De acá, Rey Clavel dice el cuadro cocotero, los crucifijos le están haciendo el favor, ya que el torneo pasado le salvó la categoría y ahora lo manda a la cima. Saludos a Tutis, saludos. Lo que pasa es que tuvieron que hacer otra limpieza, porque cuando comenzaban a fallar penales, se dieron cuenta de que no había sido completa, ¿verdad? La busca de todas esas herramientas, entierros, crucifijos y todo lo demás. Era el brujo correcto, el que bien llamado. Hoy están en el segundo lugar y ya hace bastante rato están en el segundo lugar. Por un par de olas fueron primeros en el torneo, pero faltaba el partido de Alianza con el del once deportivo, Alianza volvió a primer lugar y el Sonsonate sigue ahí. Pero lo de Sonsonate fácil, dejaron que el técnico armara el equipo. Sí. Y eso es lo ideal, si el técnico lo armó... Dejó once el torneo pasado. Pero al final él decidió quién es. Lo que llevó lo llevó. Entonces cuando el técnico decide desde el principio, las cosas caminan diferente, simple y sencillamente. Así es la cosa, más adelante vamos a ampliar. Pero hemos comenzado con un tema bastante interesante, decíamos que hoy el presidente de INDE visitó la Asamblea Legislativa, se reunió con los Raúl Betlán y todos los señores diputados, para hablar de varios temas, de varios temas. Primero que dijo que obviamente se terminó el turismo, luego que se terminó la publicidad. Y lo que dice Raúl es un tema que vale la pena discutir, porque con Sergio y este servidor ya hemos reconocido que muy difícilmente puedan obligar a la federación a afiliarse al INDE, muy difícilmente. Y si no lo hace, tampoco hay consecuencias, tomando en cuenta que la federación se rige por los estatutos de FIFA. Diferente, por ejemplo, lo que hace el COE, Raúl. El COE me obliga a afiliarme, ¿por qué? Porque si no, no puedo ir a Olímpicos. Así de sencillo. No asustemos con el PT. Sí, pero ¿qué pasa si con el INDE no me afilio? ¿Qué me va a pasar? Pero simplemente le interviene el Estado. Pero ¿cómo, Raúl? ¿Cómo que no? No, pero ¿cómo le interviene? Primero, aquí FIFA no manda en este país. Bueno, manda en todos los países. No, pero mandan ellos a su forma de ver y pensar. Pero mandan en todos los países. O poco o nada les importa la ilegalidad que cometan las autoridades que aquí tenemos. Mire, si decimos algo hoy, o Santa FIFA dice algo, hoy que va Reinaldo para afuera. Todavía no se va a ir, Raúl. No, todavía no. No, por eso. Pero se va a ir, lo van a mandar. Cuando termine su juicio civil, el país, podemos decir eso. Nadie puede estar por encima de la legislación salvadoreña. Pero ¿qué es la legislación de INDE con relación a la legislación FIFA? En primer lugar, veámoslo. Aquí hemos certificado la ilegalidad de esta estructura. Desde agosto del año pasado. Pero apartando un poco la ilegalidad. No, no, no. Y la ilegalidad no solo de la estructura, sino también del presidente que fue electo ilegalmente. Bueno, entonces... ¿Y eso hay pruebas? El Estado autoriza. Entonces, vamos al capítulo de la ley. La ley dice, todas las federaciones deportivas deben inscribirse y estar reguladas, dirigidas, mantenidas, sostenidas, llámenle como quieran, por el Instituto Nacional de los Deportes, que es la autoridad máxima en administración. ¿Y qué dice si una federación no quiere? ¿Cómo? ¿Qué dice en caso de una federación? No hay nada de eso. No necesariamente la de fútbol, no quiera. ¿Es ley de la República? Sí, pero si no quiere, Raúl. ¿Cómo? Yo, si no saco mi DUI, si soy ciudadano y no saco mi DUI, no puedo cobrar un cheque, no puedo hacer muchos trámites legales. No puede hacer nada. Hay una barrera. Si la federación de fútbol o cualquier federación no se inscribe, ¿qué va a pasar? Simplemente se desconoce e interviene el Estado, así, fácil. Pero la desconoce el INDEX, es decir, la desconoce el INDEX. Pero FIFA lo va a seguir reconociendo. Pero FIFA lo va a seguir reconociendo. No la va a inhabilitar. Entonces, ahí quedemos. Yo te voy a decir, mira, yo por lo que he hablado con varias gentes, he hablado con Yamil también sobre este caso. Y con otras personas sobre este tema. Y el mismo Yamil sabe que aquí hay controversia. ¿En ese punto? Sí, él sabe. No solo en ese punto. Lo que pasa es que nos detenemos mucho en el fútbol. Pero lo mismo podría pasar con otra federación. Todas las federaciones están adscritas a una internacional que tiene estatutos. Todas. Lo que pasa es que no todas las federaciones le pueden decir al INDEX no me des plata. Exactamente, depende del presupuesto de INDEX. Entonces, digamos que es un tema fáctico, no es un tema jurídico, ni un tema doctrinario aquí. Si por la federación afuera, ninguna quiere que le estén contando las costillas. Pero no todas pueden darse ese lujo. Yo creo que el verdadero problema aquí es lo que dice Raúl. Lo más importante es lo que dice Raúl. Porque mira, que está adscrita el INDEX o no, bueno. Porque aquí estamos hablando como que si de verdad el INDEX fuese un poder fuera de este mundo. Pero quieren organizar un mundial de playa. Que saben que ese mundial de playa puede tener, se puede transformar en votos y en otras cosas. Ellos no van a pelear con la federación de fútbol. Pero si les dan esa sede de ese evento que este mes se va a decidir, viejo, ahí ya vas a ver cómo las cosas se van a ir suavizando. Situación que veo muy difícil que se lo den. Yo no lo veo tan fácil. Yo no lo veo tan fácil. El Salvador está ahí. Claro, ella está ahí. Está pujando. Está pujando. Está pujando. Pero al registro de asociaciones sin fines de lucro y al Ministerio de Gobernación, la Federación de Fútbol no le puede desear la puerta a la cara. Y esa credencial, hasta donde yo entiendo, no está escrita en piedra. Es que eso estamos claros. Ese es el tema. Y ese es un tema legal. Lo otro es muy discutible y se presta mucho a negociaciones. Y aparte yo te digo, a mí tampoco me gustaría tener una institución de gobierno que tenga ese poder omnipresente sobre nuestro deporte. Tampoco me parece saludable. Sea el gobierno que sea, creo que debe haber también un respeto a las jurisdicciones de cada federación internacional. Porque todas estas federacioncitas que tenemos aquí, grandes o chiquitas, todas tienen un padrino internacional. Entonces sí creo que tienen que ir buscando un punto de encuentro. Yo sí aceptaría, entendería, que la Federación de Fútbol, la de BAC, las que sean, tengan con el INDES una relación, que lo hagan platicadito. Muy directo. Lo de gobernación, eso sí no me gusta y no creamos ni aceptemos que sea platicadito. Eso es o no es. Lo de la credencial es grave. A mí no me termina de quedar claro si eso es o no es. Sí, pero para eso están las autoridades. Sí, pero lo de la credencial es grave. Eso tienen que aclararlo antes que cualquier otra cosa. Y en el momento que alguien pueda probar que hay ilegalidad, que no existe como ONG, si hay un montón de plata y no son miles, es una millonada. Sí, sí, digo. Lo que van a tener que aclarar. Así como aprobar un demandar expreso un montón de... Ahora, si tú como ONG tienes tus papeles en regla... No hay problema. Entonces yo sí creo que tienes derecho a sentarte en la misma mesa con el INDES y hablar. Claro. Y conversar, vea. Ahora sí, sí creo que por un tema de orden... Es tarde. Por un tema de orden sería bueno que toda la Federación de la Federación... Estamos hablando de un orden legal, estamos hablando de una credencial, pero ¿quién va a ir a aprobar si tiene o no legalmente la credencial? Bueno... ¿Quién se va a preocupar de eso, la Asamblea? El ministro de Gobernación basti sobra. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado y no ha dicho nada? No, lo que pasa es que... Poco tiempo ha pasado. Creo que, ponele que tomó posesión el gobierno junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro meses imbuidos en el plan de los deportes en general. No les quedó tiempo, digamos, pero sí han tenido tiempo, valga el albarda sobre aparejo. Porque todo lo que aquí, perdón, hemos señalado, de toda la existencia de una credencial ilegal, violatoria de las leyes de la República, que ahí FIFA no ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? San FIFA y ellos, perdón, lo sabían, lo informaron, se valieron de la ilegalidad, de una violación expresa de la ley de la República. ¿Qué ministro anterior lo certificó como bueno en procedimiento y todo lo demás? No, no, es que él, cuando me entregó la nota, la tengo en mi poder, dice y reconoce, y es un funcionario honesto, exfuncionario honesto, dice, sí, yo entregué las credenciales en vista de que presentaron los estatutos, las 14 ONGs, y las presentaron y se las legalicé entre abril y mayo del 2019. Eligieron en agosto ellos, no es eso una violación, No tenía una ilegalidad todavía, se fue hasta mayo, No, es una ilegalidad, es una violación expresa a la ley, es una violación expresa a la ley, no solo ellos, algunos equipos de la tercera y de la segunda estuvieron exactamente en el mismo, De por sí, esos sectores tampoco tenían... Bueno, y le cuento, le cuento... Pero que algunos no tienen todavía. Le voy a mencionar una ATFA, San Vicente. Eran los delegados, tenían que llevar cinco firmas, llamaron a un lustrabota que pasaba, venga y firme aquí como delegado. Todas esas violaciones... Que le presenten las 14 ATFAS, las asambleas generales donde eligieron delegado, ninguno la tiene. Ahora, te digo una cosa, Raúl, es todo lo que tú estás diciendo, y que debe ser realizado, investigado. Pero el punto es el siguiente, que es que sean o no sean de materia deportiva todas esas asociaciones, el que tendría que estarles contando las costillas es el registro de asociaciones sin fines de lucro. Pero no tiene dientes. Entonces no puede ser que tampoco pretendamos en este país que a través de una ley de los deportes les vamos a estar contando las costillas, al que le toque a gobernación. Y ya, porque para mí también hay un poco de esto. Ya tienen el expediente. No, no, tiene que hacerlo allá, hombre. Raúl hablaba. El INDES tiene que ser una tarea distinta. Raúl hablaba. El INDES no puede ser, no tiene que ser el policía del deporte. El INDES tiene que ser facilitador, gestor, no, policía. ¿Por qué no necesitamos que el INDES sea policía? Porque ya tenemos policía, fiscalía y ministerios que tienen. Te corta de cuentas. La Contraloría. Te corta de cuentas. Raúl hablaba de las actas y de que algunas adfas tan siquiera tienen un acta de fundación de las actas. Pero estamos hablando de eso. Pero las actas, Raúl, para sorprendernos, lo vivimos el lunes anterior. En la Federación de Fútbol ha pasado un año y no hay actas de todas las reuniones que se han realizado. Según la Federación de un par de miembros. Y querían obligar a alguien a firmarme las actas. Pero no, si ese dinero yo no lo he visto. ¿Y qué pasó el lunes? Un federativo estuvo a punto de quebrarle la silla a otro. Y esto es cierto. Y cinco minutos después de que pasa lo conocemos. Pero para aterrizar y no hacer un poquito más largo el tema. Está picante. No, muy picante. La posición de Cristian es importante retomarla. Es decir, ¿a quién le corresponde? Ya sabemos a quién le corresponde. A gobernación. Así es. Y estamos claros que INDES no puede obligar a que la Federación esté adscrita ante la institución. En eso estamos claros. Porque es importante sí retomar la parte legal, la parte jurídica es importante porque eso da robustez, porque eso da legalidad también a las instituciones. Así que, dicho esto, hay que esperar qué va a pasar. Ahora... Buen tema. Bárbaro. Sí, no es un buen tema. Y Raúl creo que tiene más elementos todavía. Solamente nos faltó facilitarnos los audios para... De a poquito lo va a sacarlo. Buen tema, buen tema. Buen tema, viene la propiedad deportiva. Bueno, también es importante, Raúl. Bueno, de todos modos ya tenemos aquí la copia también de la ley... La pregunta del día, ¿cuál era hoy? La pregunta del día, lo de Sonsonantes. Ah, lo de Sonsonantes. O sea, ya Sergio respondió, ya dijo. Ya lo dijo, sí. Bueno, mira, no, pero sería bueno cerrar quizás este bloque de ir a la pausa con Miguelito sobre el tema de lo ocurrido con Reynaldo Vázquez. Uy, que mucha gente... ¿Querés cerrar o crees que lo hagamos de otra media hora? No, no, no. Se está preguntando la gente qué pasará, porque en todo caso lo ha inhabilitado de por vida la FIFA. Sabemos que... Es un tema digno de comentarlo. Sí, no. Sabemos que hay otro caso, que es el que atañe directamente al FBI, con el tema de la CONCACAF. No, mire, perdón, Cali. No, 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 pero no, no, no. Pero ahí deja el FBI, Cali, 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 Cali. Por eso, pero él tiene, él tiene en este momento un juicio civil en El Salvador. Está condenado. Para aclarar a la gente. Por otra situación fuera del fútbol. Exactamente. Le está pagando una pena. Exactamente, en el país. Para la gente que pregunta, ¿qué va a pasar con este anuncio que hizo oficialmente FIFA hoy? Sí, simplemente lo está inhabilitando de por vida. Él no podrá, si recorra su libertad, si no se lo llevan los gringos, al fútbol ya no. Es una sanción deportiva, igual que hace un par de días conocimos lo de Figueredo también. Exactamente. Lo de Figueredo lo acaban de castigar, como mucha gente en Sudamérica, que nada tiene que ver. Él está preso por una situación puramente legal, pero es un problema fuera del fútbol. Mientras está esperando la justicia la petición de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Sí, pero debe terminar primero el tema ese. Claro. El tema civil acá en el país. Y luego, pues obviamente también faltamos, y digo, falta que conocer los nombres de los que están en este momento solamente en números. Hay tres números pendientes, 21, 22 y 23. Exactamente. Nosotros conocemos los nombres. ¿Quiénes son estos tres? Hay que estar Carlitos, Peñate y Rodrigo. Seguro. Tan seguro como que hoy es martes. O como dijo Chico, cuando mi mujer dice que los pelos del gato son negros es porque los tiene en la mano. No, no, esos son los nombres, Carlos. Creo que todos los conocemos, no nos vamos a decir no sabemos. Esos son los nombres y los conocemos. Llegamos a un punto importante, la publicidad. Y llegaron las novedades a EPA. Visítenos y aprovecha la variedad de productos para remodelar su hogar u oficina. EPA, más opciones al mejor precio, condiciones en tienda. Llega más lejos. Las cuentas de ahorro que te ofrece la red de cooperativas FedeCases están pensadas para que logres tus planes. Acércate a una de las 120 agencias de FedeCases. Asociate y abre tu cuenta de ahorros. Impresa repuestos con las mejores promociones del mercado todo octubre. Aprovecha del 50 al 60% de descuento en llantas Hancock y Sailum con códigos seleccionados. Pues cotiza hoy al 2278-9999 o acércate a cualquier sucursal de impresa repuestos. Bueno, estamos disfrutando con el cafecito de la tarde, un semitón que vale 6.40. ¿Qué vale el serie? No, pues sí. Solo faltó decir el nombre. Lo trajo, don Cervo. Ahí tiene el canje. Neurovión. No, no, Neurovión es Neurovión. Deficiencia de vitamina B con Neurovión y su óptima combinación de vitamina B. Fortalece tu sistema nervioso. Neurovión, consulte a su médico. Llegaron a la despensa de Don Juan. Rebajas para todos. Llegó la promo más fuerte y veloz del año con Holcim. Acelera a comprar Holcim fuerte. Son 15 motos gratis y una puede ser tuya. Recorta los cupones impresos en los empaques de Holcim fuerte. Llénalos con tus datos personales y depósítalos en los buzones ubicados en ferreterías autorizadas en todo el país. Compra cemento Holcim fuerte y llévate tu moto. Holcim, 70 años. Construir es hacer historias. Promoción válida del 16 de septiembre al 12 de noviembre de 2019. Lista, 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 que está lista. En Little Scissors tenemos una pizza convenientemente rápida. Pizza gigante, hot and ready de peperón y o jamón. Siempre a cinco dólares. Solo en Little Scissors. Pizza, pizza. Frases fuera de línea. Papeles. Humor teutón. Arriata. Deme un minuto. No es monólogo. ¡Pamplinas! Esto se llama Fuera de Línea. Gracias a Red de Cooperativas Fede Cases. Oportunidades para progresar. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso. Impresa repuestos. Epa, más opciones al mejor precio. Lo mío es concretar mis planes. Lo mío es buscar los mejores aliados. Lo mío es ir un paso adelante. Ser dueño es lo mío. En la Red de Cooperativas Fede Cases, que tú seas dueño, también es lo nuestro. Cuando te asocias, te conviertes en copropietario y recibes siempre tu remesa a tiempo. Somos una red de más de 120 agencias en todo el país. Si ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. Red de Cooperativas Fede Cases. Miguel, Miguel, Miguel. Ay, tan silenciosa. Así como los síntomas de hormigueo y pinchazos. ¿Cómo así? ¿De qué son esos síntomas? El hormigueo en los pies o pinchazos en los dedos son síntomas de deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. ¿Cómo suena la seguridad? Ríe, juega, redescúbrela con el sistema de cámaras de seguridad del nuevo Parque Cuscatlán. Redescubre el Parque Cuscatlán. Con las nuevas calazas despensa, sí te alcanza. Ven, llévate tres productos y ahorra o arma la tuya. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Para agilizar la programación de citas de consulta de especialidad, trabajaremos los fines de semana y días festivos. Las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía general atenderán de 7 de la mañana a 1 de la tarde en el Policlínico Sacamil y unidades médicas Apopa, Santa Tecla e Ilopango. Recuerde, estamos ampliando nuestros horarios para brindarle una atención oportuna. Para más información, visite nuestras redes sociales o llame al 127 de Contacto Seguro. Gobierno de El Salvador, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Combo para compartir. Llévate seis piezas, piernas y muslos, seis panes y tres ensaladas por solo $6.50. ¡Qué rico es compartir para llevar en Pollo Campero! Agrega a tu combo tres papas pequeñas por un dólar adicional. ¡Qué rico es compartir el sabor, campero! Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos con las mega ofertas en los productos que más te gustan hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu súper. Frases fuera de línea, papeles, humor teutón, arrianta, denme un minuto, no es monólogo, pamplinas. Esto se llama fuera de línea. Gracias a Red de Cooperativas Febecases. Oportunidades para progresar. Neurobion y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso. Impresa repuestos. EPA, más opciones al mejor precio. Tiene espacio para hacer el tiro, lanza el balón y está en la red. En Fuera de Lidia. Gracias a EPA, más opciones al mejor precio. Cinco de la tarde con veintinueve minutos. ¿A qué atribuyes el éxito de Sonsonate que logró mantenerse en el segundo lugar? Por acá tenemos comentarios. Julio César Moreno nos dice, trabajo, entrega, humildad y algo más que no lo digo por respeto a usted, dice a Tuti. Francisco Rodríguez, mi pareja, me imaginé. Saludos Francisco Rodríguez. También por acá Carlos Pérez. Uno de los éxitos que tiene Sonsonate es que los jugadores no se dejan dar paja por los medios. Dice, como le pasa a Municipal Imeño, empezó bien y ya va de caída. También Carlos Pérez agrega algo que me gusta del Sonsonate, que nunca se tiran atrás, siempre atacan aunque ya vayan ganando. Enrique Barrera, simplemente el trabajo de los jugadores, quizás solo eso. Saludos a Tuti y a todos en cabina. Bueno, yo el fin de semana he disfrutado... Los del Imeño, discúlpame, los del Imeño no es que agarraron, entre comillas, paja, lo que agarraron fue Dengue. Algo así. Y después de Dengue es como que darle mérito a Chalate, ¿verdad? Sí. Y ya comenzó la segunda vuelta con dos revanchas, con Santa Tecla y ahora con Limeño. Mire, pero los del Imeño, todos enteleridos, han quedado los muchachos, hombre. No, pero ahora ya... No, pero aparte de eso, en los partidos subsiguientes al Dengue, Raúl, lo que pasa es que cuatro o cinco días y pierde toda la condición física. Y recuperarla para el Imeño era difícil, muy difícil. Al consomé de Garrobom en el oriente, mire qué bueno el vencedor. Del que come Baloy. Buenísimo. Qué bueno el vencedor. Hay que destacar muchos temas, por ejemplo, ayer por un par de horas, Sonsonante fue líder hasta que jugó alianza con el once deportivo. Que en los últimos dos partidos yo le he visto algo, de verdad. No sé si en todo caso al once deportivo, no sé si de repente... Un bonito uniforme. Qué ironía tuya. No, un bonito uniforme. No sé si de repente los rivales lo ven... Pero es que, Carlos, si van diez minutos y no te has dado cuenta, ya le vas ganando uno a cero. No, por eso mismo. Entonces todos los equipos... Y después comienzan y llegan diez veces y tiran la pelota para arriba. Yo lo vi con el Imeño, pero quiero destacar la figura de un elemento nacional. Porque los dos partidos he visto un gran trabajo por parte de este cipote de Quique. La de Quique. Que lo ha dejado hoy en la alianza. Llega, pero lo que pasa en el partido de ayer. Llega Narciso Orellana, de lo mejor que tenemos en el medio campo, y el cipote lo desplaza y le roba la pelota. Y sabe qué hizo Quique y qué hizo Narciso. Le pega una patada enfrente del árbitro y no lo expulsa. Bueno, pero ya roban al Imeño. Increíble. No podemos esperar, ¿verdad? No, no puede ser. Y después Marvin repite lo mismo y tampoco le saca tarjeta. No, no puede ser. Entonces dentro de eso hay que rescatar un par de figuras que son elementos jóvenes, que ojalá crezcan y puedan retornar y tener una mejor exposición en otros equipos. Lo que pasa es que a veces no hay oportunidades, pero eso quería destacar especialmente de... Yo sí le vi algo bueno, bonito también el equipo, precioso el color del uniforme. Así. Me gusta. Está bonito el uniforme. Muy bonito. Mira, hablando de arbitraje, ya leyeron la nota que hicimos con el señor Torres. ¿Con Humberto? No. Con el árbitro mundialista. ¿Con William Torres? ¿Te acordás que aquí conversamos y dijimos... Había desarmado la tripleta, sí. Sí, no, pero dijimos que él había que... Había reprobado las pruebas. Sí, correcto. ¿Con Zumba? Pues nada, hoy publicamos una nota en el periódico, en la nota que nos dio este señor, importante miembro de nuestro arbitraje histórico, junto con los otros miembros de la tripleta, Zumba y Joel. Y él lo que dice es, no me quisieron la gente de la comisión de árbitros dar la posibilidad de hacer una prueba de repechaje. Y ante esa situación, pues finalmente él decidió retirarse, presentó su carta de renuncia y sostiene él que los miembros de la comisión le dijeron, no, mira, no hagas pública tu retiro porque se nos va a armar una gran polémica. Y te vamos a dar un juego de despedida. Entonces te vamos a hacer un juego de despedida. Y lo han tenido ahí durante varios meses, sin juego de despedida y sin nada. Es que nosotros cuando los nombran... Él ya dijo, miren, ya estuvo suave, hasta aquí. Y bueno, entonces ahora sí entiendo que ya rompió con el tema y entre otras cosas aseveraba en esa entrevista que hoy publicamos en el gráfico, que esa comisión es un monigote y que los que mandan son solamente Polillo y Ábalos. Y Emerson. Y que hay muchas decisiones muy arbitrales, lo cual sinceramente a mí no me sorprende porque es lo que yo vengo creyendo. Ya la seguimos viendo y el caso de ayer, y vuelvo al partido de ayer de Alianza, el árbitro, Rubén Arbí Medrano. Los que lo vimos en la televisión, yo lo vi en San Vicente la vez pasada, estaba de cuarto y ahí no le afecta la gordura. Pero ayer pitó un partido y está más en forma que el amigo que me está viendo y no me quiere ver, que es Rubén Arbí. ¿Y por qué lo siguen programando? Porque tiene un taller y allí los de la comisión llevan sus vehículos y no les cobra. No es cierto. Claro que es cierto. Eso lo denunciaron hace... Hoy les voy a contar otra. Yo no creo que Cristian... No, pero es cierto. Me dejé mal parado. Pero en el tema de William, certifica y las averiguaciones que se han hecho sobre el tema, es que aquí hay una lista permanente. Estos no tienen que fallar nunca. Tienen que ir nombrados, piten mal, piten bien, piten feo, tienen que estar ahí. Cuando salen... A pitar. Pitaditas. Después de... ¿Cuándo los nombran? Fuera de las fronteras, ellos tienen una obligación moral de traer recuerditos, relojitos, zapatitos, perfumitos, decir... Está bien que traigan stickers, que traigan banderines, que traigan... No, pero eso no puede ser. ...monogramas, lo que regalan en cada evento. Sí es, sí es. Pero es una denuncia ya que hay que investigarle entonces, así como el gráfico publicó lo de William Torres. ¿Cómo se va a investigar a Balos el mismo? Bueno, por lo menos, no, 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 hay otros organismos que también lo podemos hacer. Yo suelo consignar dos cosas, dentro de la misma entrevista, dentro de la misma publicación, pues obviamente buscamos la reacción. La reacción y la opinión de los señores Ábalos y Polío, quienes por supuesto, ellos dicen que no, que ellos no... No tiene nada que ver en eso. Incluso Polío le dice a Torres que si quiere hacer las pruebas, que con todo gusto ya las pueden hacer en diciembre y tal. Bueno, obviamente hay una controversia. Ahora, sobre lo que estás diciendo, Raúl, es que mira, yo no sé, yo ya he escuchado cosas en esa línea, pero nunca he tenido una prueba de que una persona haya recibido un regalo de un árbitro. Pero en todo caso, solo la posibilidad sería completamente antiética. Sí. No puedes, tú en una posición de autoridad sobre una persona estar aceptando regalos. O sea, yo confío que eso no sea cierto, porque desacreditaría completamente... Ni por iniciativa a los árbitros, deberían ser aceptados en todo caso por los jefes, ¿verdad? Por los... Bueno, yo solo les pido... Pero, un regalito... Pero, ¿hay quienes pedían otra cosa? No, pero... Y sabemos que hay... No, también hay un árbitro sancionado. También un regalito. Y está demandado todavía. También un regalito. También un regalito sería un regalo. Ah, claro, pero entonces... Gloria a Dios es un regalito. Entonces, sí, se da eso dentro del arbitraje. Claro. Se da. Dios, todas esas cosas están ahí claritas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada más esperen. No, que los árbitros al mismo tiempo tengan la valentía, Raúl. Yo creo que tenemos un grupo de profesionales, porque aparte que existen muchas exigencias, porque entrenan todos los días, porque tienen que venir dos veces por semana a la Federación de Fútbol para la autocrítica, para los nombramientos, tienen que estar en sus asociaciones, en sus colegios. Pagan un porcentaje de sus ingresos. Solamente recordemos que gana el que es nombrado. El que no es nombrado tiene obligaciones. No es como en el equipo de fútbol, que al que le pagan, le pagan y le pagan por jugar, por no jugar. Es decir, hay una responsabilidad de parte de los clubes de pagar sus honorarios, en este caso, a los jugadores o a los miembros del cuerpo técnico. En el caso de los árbitros, hacen lo mismo que los jugadores. Entrenar, entrenar, prepararse y los nombran. Si los nombran, en este caso cobran. Si no los nombran, siguen esperando y no cobran. Yo solo les pido un gran favor. Ustedes que son investigadores del deporte, verifiquen los listados de nombramiento. Ahí tienen, eso nadie se los puede quitar. Hay algunos que no pueden faltar, lo hemos dicho siempre, hay algunos que deben estar siempre, porque los mejores siempre tienen que estar. Es como un equipo de fútbol, quienes tienen que estar, los mejores y siempre. Sí, pero hay unos menos peores que aparecen siempre, que nunca los bajan del caos. Solo agarré los listados, está fácil, primo, sencillito, ahí lo van a encontrar. Y este, ¿qué onda? Y aquí está. Bueno, acabamos de dar un nombre y siempre, y estamos hablando de que William Alexander Torres es un mundialista. Lo dejaron fuera porque no pasó la prueba física. Yo les pregunto, el que ya estaba hablando, ¿pasó la prueba física? Yo simplemente lo miro y creo que no. Bueno, vamos a esperar, ¿qué pasa? Sigan las investigaciones. Llegaron las novedades a EPA, visite donde se aproveche la variedad de productos para remodelar su hogar u oficina. EPA, más opciones al mejor precio, condiciones en tienda. Cuenta de ahorro a la vista, cuenta de ahorro programado, depósito a plazo fijo y cuenta de ahorro infantil. En la red de cooperativas FEDECASES hay muchas maneras de ahorrar para que logres tus planes. Ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. Todo octubre, llantas para todos, solo en Empresa Repuestos, ahorrate del 50 al 60% de descuento en llantas Hancock y Silum con códigos seleccionados. ¿Quién te ofrece más? Solo en Empresa Repuestos, llama al 2278-9999 para cotizar o acércate a cualquier sucursal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te agarró tembeleque en las piernas! ¡Ja, ja! ¡El sistema nervioso, cuídalo! Neurobión, deficiencia de vitamina B con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B. Fortalece tu sistema nervioso, Neurobión, consulte a su médico. Ya viene, ya viene, ya llega. Elimina los parásitos con el nuevo NITAPAX. NITAPAX, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras NITAPAX destruye los parásitos. NITAPAX no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con NITAPAX. Te recomendamos desparasitarte con NITAPAX dos veces al año. NITAPAX, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Decile adiós a los cheques, al tráfico y a las colas. Y hola a UNI. Transferencias de banco a banco desde tu banca en línea. Con UNI estás a un clic de abonar a otras cuentas. A un clic de pagar tus tarjetas. A solo un clic de pagar tus préstamos. Para que lo único que se mueva sea tu dinero y no vos. UNI. Transferencias de banco a banco desde tu banca en línea. En muchas promos el premio se lo lleva Juan. Pero en esta se lo lleva Juan, Andrés, Adriana, Juan Luis, Carolina y muchos más. Envía gratis los códigos bajo las tapas y corcholatas de envases retornables de Coca-Cola, Fanta, Sprite y Tropical al 8008. Y participa por televisores, Playstations, celulares y datos de navegación. Son más de 100 mil premios para disfrutar con todos. Te llames como te llames. Ah, y con Coca-Cola sin azúcar tienes doble oportunidad de ganar. Conoce más en Coca-Cola.com.sb. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnisport los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnisport más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport, solo las mejores marcas. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Frases fuera de línea. Papeles. Humor teutón. Arriata. Deme un minuto. No es monólogo. ¡Pamplinas! Esto se llama fuera de línea. Gracias a Red de Cooperativas Febecases. Oportunidades para progresar. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso. Impresa Repuestos. ¡Epa! Más opciones al mejor precio. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las ofertas irresistibles en los productos que más necesitas en casa, con grandes descuentos y superprecios. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos. Tu super. Lo mío es concretar mis planes. Lo mío es buscar los mejores aliados. Lo mío es ir un paso adelante. Ser dueño es lo mío. En la red de cooperativas FedeCases, que tú seas dueño también es lo nuestro. Cuando te asocias, te conviertes en copropietario y recibes siempre tu remesa a tiempo. Somos una red de más de 120 agencias en todo el país. Si ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. Red de cooperativas FedeCases. Tiene espacio para hacer el tiro, lanza el balón y está en la red. En Fuera de Lidia. Gracias a... Epa, más opciones al mejor precio. ¿Qué pasa? Bueno, cinco de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. ¿A qué atribuyes el éxito de Sonsonato para lograrse mantener en la segunda posición? Acá, BZ César dice, no son acomodados ni engrandecidos como los desplumados del águila. Uy, el águila. Dijo a cuente que la final pasada fue arreglada. No sea seria. Sea ser usted. Aquí está el comentario, mire. Dice, el Sonsonato está en este lugar, dice Dani MDO, porque están hombres jugando, no nombres. Y le pregunto a don Carlitos si va o no va a haber nacionalización de Brian Hill para que juegue en la selecta y si la federación ya se contactó con él. Mucha chica dijo que sí, pero no sé qué pasa. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Si el técnico, si la federación de fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tenemos ya llamadas, Miguelito? ¿Mentaña? ¿Ahorita? Que sí, dice Miguelito. Vamos con llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Adelante, amigo. Sí, pues te siente que yo hablo a la radio porque es una radio bien escuchada en todo el país, ¿verdad? Gloria a Dios. Hablando de investigaciones, averiguaciones. Entonces, así como hace la federación de averiguar eso de las cosas de las alfas, porque en Occidente hay muchas irregularidades, son y no averiguan. Ellos no ven lo que está pasando interno en las alfas acerca de los, para los niños, pues, ¿verdad? Si es que deberían de averiguar las alfas. Yo hablo de Sonsonate, sí. Y aquí hay unas cosas que si la federación viene y averigua... No, ya se sabe. Ya se sabe. ¿Cómo manejan el pistillo, primo, ahí? Hola. Bueno, ya se fue. El carrito, ¿cómo lo maneja el encargado? Ya hay tantas cosas. Nos avisa, Miguelito. Tenemos algo más. 22-24-08-88, 22-24-08-88. Vamos a esperar a que pase esta noche porque ayer en la transmisión algunos presidentes estaban manifestando su interés porque se programan algunos partidos. Sobre todo haciendo la aritmética de cuántos aportan unos y otros a selección nacional. El vencedor aporta uno, Metapan aporta dos. El FAS aporta tres a la 23, uno a la mayor, el Independiente no aporta ninguno. Apuesto ni todo, ¿cómo? El once deportivo lo aporta y el águila sí, aporta uno a la mayor y cuatro a la U-23. En el final once deportivo con el Independiente, tremendo acuerdo. Chalate Alianza, Chalate lo aporta. En la alianza se aporta cinco a la mayor y dos a la U-23. Ahí me respeto para el profe Sánchez. O Coro Limeño sí pudieran jugar. O Coro no pone ninguno. Limeño tiene solamente uno a la mayor y uno a la 23. Nada más. Santa Tecla aporta cinco a la mayor y son sonate uno a la mayor y uno a la sub-23. Así que ahora que pasa porque algunos están interesados en jugar. No sé qué se gana con esto, a lo mejor continuidad o ahorro, no sé. Que al final te pones también al día. Vamos con una llamada más. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Adelante. Un saludo que están dando siempre. Dejen de hacerlo, escuchen, pero un saludo para todo el panelista que está ahí. Y especialmente para Don Raúl Panteón Bonilla. Gracias, por cierto. ¿Algo más? Es un gran productor de deportes. Y en la que vuelve a caer. ¿Quién? Se ha sentido la presencia. Cuando él no está ahí, ahorita que no está, que está la pandemia. Pero está mejor, pero ya no hay desorden. Ya no hay desorden, ya no hay desorden. Primo, ya serio, ya no molesta. Ya no nos regañan mucho. Es lo mejor. Hoy me escribió alguien de Washington, por cierto, Don Carlos, lo vamos a saludar. Y me dice, dígame los horarios de la crónica. Quiero poner el día con el primo. Hora del Este, del Salvador. Es la misma hora de Santa Ana que la de San Miguel, vea. 12.15, 10.15 de la noche y 6.15 de la mañana. Pero el general Vargas protesta la de la mañana. No, es que escribe mal. A veces el chat le va la mano y escribe. Hoy nos dijo que a veces dormido está y medio dormido lo hace. Hoy nos dijo hoy en la mañana. Hoy vino y dijo que hace 30 años se los dije. El deporte en general dice que necesita una cirugía sin anestesia. Se los dije, hace 30 años. Digo, el general Vargas fue por la mañana. Vamos con una llamada. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, amigo. Oiga, me quiero dar mi opinión de algo de Santa Tecla. Ok, adelante. Si se ve que lo que le está sucediendo a la isla es bien simple. No tiene un centro delantero que vaya a pelear pelotas arriba. Los dos muchachos que ha traído nuevos no le funcionan. Entonces, ¿cómo va a ser el equipo si no tiene un agente de choque? Y adelante no tiene. La defensa también está débil. Entonces, si el hombre que lo dirige no puede armar un buen equipo. Muchas gracias. Por eso es que ya son seis partidos perdidos y de puro choque. No es esa la razón. El entrenador tiene que saber acoplar al equipo. Tiene que buscar un hombre que sí, que ayuden allá adelante. Y los volantes también andan perdidos. Entonces, ¿cómo creemos que el equipo gane? Si no tiene gente que esté despresa. Esa es la razón. El entrenador hace los cambios hasta que ya le están ganando. Eso no puede ser. Esa es mi opinión. Vale lo mismo. Vale clasificar directamente a la postemporada. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué vamos a esperar, Raúl? ¿Qué no es la próxima semana? Bueno, la próxima semana que la documentación sobre la propiedad de equipos ya se vaya poniendo claro. Porque también le van a entrar. ¿Están hablando de la multipropiedad también? Sí, también le van a entrar. De aquí no debe quedar piedra sobre piedra. Ya mucho. Ya lo contempla FIFA en su estatuto. Ya lo contempla. No, lo que pasa que lo que le llamamos presta nombre. Compro uno, Raúl, cómprame esto, pero es mío. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Tendrían entonces que a través de la ley de asociaciones sin fines de lucro es que de otro modo no puede meterte. ¿Quién es el coño de esto? Vení para acá, papá. Y hoy con la ley de la base miré. ¿Y usted cuánto paga por este equipo? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y de dónde lo sacó? Triángulas con Hacienda, FAS. No, pero qué más claro. El presidente de Águila es aficionado del FAS. Qué más claro. Sí, y también le gusta ver el alianza. Y además... El que manda en alianza es el de Aguilucho. Adelanto, Dios mediante, que llamen a declarar al Zarco Rodríguez. Ya bien, despacito, mire, no corran, tranquilo. Pero una cosa es que lo llamo y otra cosa es que cante. Puede cantar, porque hay versiones ahí que certifican... Porque estamos hablando de un delito, Raúl. Pues claro, si aquí se cometen delitos. Lo que pasa es que los poderosos, muchas veces económica y políticamente hablando, simplemente les vale madre, pues, si han tenido a los fiscales a su lado. Ah, sí, hombre, ya no cabe la niña. No, ya no cabe la tostina. Bueno, nos vamos. Dejamos ya un adelanto con Raúl de lo que puede venir la próxima semana también. Volvemos a las 7 de la noche y el próximo viernes se fuera del inicio.